¿Por qué no va usted a junto de Periquito? Dice que es usted su novia. Seguro que Periquito la prefiere a usted que sea la novia horrible que tiene. Yo no, yo ya estoy cogida, yo ya tengo novio, yo ya tengo tal. No se me explico, no. Yo no es mi tipo. Vamos a ver. Ustedes hablan. ¿Quién da? No se me explico. ¿Quién da de comer a Periquito? Yo digo que siempre son dos partes. En cualquier relación humana, afectiva o económica. Son dos partes a valorar, no solo lo que piense yo que valgo. Es como mis alumnas. Yo las veo allí en Santiago. Las veo allí, estaba un día en un corro. Decían, ¿viste la novia de Periquito? Periquito es un ejemplo, no es un nombre hipotético, de un compañero suyo de clase. Sí, mira qué fea es, qué horrible es Periquito, con lo bueno, buen chico que es. En España decimos riquiño, así. Riquiño, riquiño quiere decir que es un chico que les cae bien pero que no les gusta. ¿Sí me explico, no? ¿Me explico? Periquito con lo riquiño que es, con lo buen niño que es, y estas cosas así, con lo buenecito que es, y estas cosas así. Mira que no es más fea, tiene, desagradable, fea, horrible, además de mal carácter. Me decía, más Periquito. Entonces yo voy a junto de ellas, como tengo confianza, y señorita y tal, están hablando de Periquito. Sí, sí, estamos hablando. Por qué no va usted a junto de Periquito, dice que es usted su novia. Seguro que Periquito la prefiere a usted que esa novia horrible que tiene. Yo no, yo ya estoy cogida, yo ya tengo novio, yo ya tengo tal. No se me explico, no. Yo no es mi tipo. Vamos a ver. Ustedes hablan. ¿Quién da? No se me explico. ¿Quién da de comer a Periquito? La que habla o la que hace. Entonces me explico. ¿Le contesté? Quiero decir, sí, yo, usted, la mitad de salió mínimo y 18 horas de trabajo al día. Hablo. ¿Me da usted trabajo mejor que él? Entonces, es como una novia de Periquito. Todas hablar y a criticar a la novia, pero ninguna quería que un Periquito. ¿Me explico? Entonces Periquito es que tiene que andar con lo que hay. Lo que le tocó. Y seguramente prefería una de esas chicas que le estaban hablando. Las chicas hablaban, pero no daban. ¿Me explico? ¿Qué? Sé que son ejemplos así, no son muy académicos. No sé si me explico. Podría hablar así, una curva aquí de indiferencia, como curva en el margen y así, ¿verdad? Podría hacer unas curvas así, que curvan aquí y tal, y que cruzan así y tal. Punto de equilibrio y cosas así por el estilo. No. Creo que entiendo mejor así, ¿no? Claro. Esa es la ley del mercado. El mercado, cualquier intercambio de mercado, es libre y las dos partes ganan. Porque las dos partes, después del cambio, están mejor que antes. O mejor dicho, en el momento de hacer el cambio, están mejor que estaban antes. Si no, no lo harían. Si no, no lo harían. Así es. Se dijo que cuando un empleado es más productivo, tiende a pagarle más. Tiende. Pero, ¿qué pasa si un empleado es muy productivo y otro es muy poco productivo y les paga igual? Les paga muchas veces igual, por ejemplo, por una negociación colectiva. O sea, que cada empresa tiene una negociación sindical colectiva, que dice que todos los trabajadores tienen que pagar lo mismo. Es como los hombres y las mujeres que tienen que cobrar lo mismo y otras cosas así. ¿Qué? Si quieres les explico también por qué. ¿Qué? El que es más productivo se compara con el que es más productivo. Si la negociación salarial fuera individual, normalmente tendría que reflejar el salario, como se llama, la productividad marginal de cada trabajador. O sea, lo que produce cada trabajador. Si hay negociación colectiva, es simplemente el patrón promedia. A unos le pagan de menos y a otros le pagan de más. Porque el patrón lo que piensa es la más salarial global. Yo tengo 100.000 quezales para pagar en sueldos. El sindicato me manda a pagar así, a todos los mismos. Entonces, lo que hago es rebajarle a unos a costa de otros. Eso normalmente distorsiona el mercado de trabajo, por completo. Ahí también son de los que piensan que la mujer y el hombre tienen que cobrar lo mismo y otras cosas así. ¿Sí o no? Digan. No, discutan. Pues de broma, obviamente, pero discutan. ¿Ustedes piensan que el patrón discrimina a la hora de pagar? ¿Sí? ¿Y por qué crees eso? Porque cuando un patrón piensa contratar a alguien, digamos, dentro de una empresa, usualmente la mujer tiene menos probabilidad de ser contratada por el hecho de que si es joven o tiene novio o está casada, el patrón cree que en un punto va a tener que suspenderla, digamos, si quiere tener... ¿Y cómo responde a su mercado laboral? Pues ajustando los salarios. O sea, para mí sería mejor que los, digamos, las horas que fueran pagadas por hora y no por cada ocho horas, digamos. O sea, tener no un régimen exacto de horas, sino que se pudiera volver flexible, porque en fin, si la mujer va a ser mamá, digamos, y va a estar suspendida tres meses de trabajar, a lo mejor sí pueda trabajar ciertas horas, pero eso no implica que pueda trabajar un medio tiempo, o un tiempo corrido. Sí, no, lo ideal sería eso, pero la negociación colectiva tampoco deja de hacer esas cosas. Ahora les explico el tema, si quieren, más tiene que ver con... Porque las ideas que están defendiendo todos ustedes son ideas socialdemócratas. ¿Sí? ¿Qué? Sí, están defendiendo ideas socialdemócratas, están defendiendo que es igual sueldo, ahora les explico, digan. Pero, bueno, en este sentido es mejor pagar por productividad en vez que por horas, porque pongamos, eso puede ser mucho más productivo en una hora que alguien del primer año, o ahí del primer año... Normalmente se le paga a usted el valor descontado de lo que produce, en términos técnicos es lo que cobra usted, la productividad marginal descontada, hay un tipo de interés que hay que descontar ahí, pero bueno, es, le pagan lo que produce, en su interior debería ser así. Porque la mujer cobra menos que la mujer, miren, no hay mujeres, a mí no me gustan los colectivos, yo conozco muchas mujeres que cobran más que muchos hombres, y hombres cobran muy poco y mujeres que ganan mucho, no es mujer y hombre, es un promedio que hacen. Si desagregan, yo es una cosa que no entiendo, la teoría de los dos tercios, ¿no? Que una mujer cobra dos tercios con un hombre, es lo que se dicen los feministas así. Y digo yo, soy un patrón así, un cuerpo capitalista, gordo y así, con puro y malo, y exploto a mis obreros, ¿vale? Yo le voy a pagar las nóminas, además soy machista, supongamos, ¿no? ¿Qué? Misógino y machista. Voy a pagar las nóminas. Me invito a Isabel, aquí tiene, cien quetzales. Me invito a Isabel, cien quetzales, tome cien quetzales. Eso es bueno. Señor Alan, tome cien quetzales y veinte más de regalo por macho. Eso es lo que están diciendo que pasa. Es lo que están diciendo que pasa. Que se le paga más a los hombres por ser hombres. Porque el salario lo marca el más barato. Pues un argumento este, se le está pagando más al macho por ser macho. ¿No? Que haciendo el mismo trabajo, al macho le dan más dinero. En el discurso ahí ven las cuestiones del lenguaje y dicen, no, es que a la mujer se le paga menos. No, no, yo digo, al macho se le paga más. Y también es correcto, no. Hay igualdad de trabajo. Y es porque el patrón le regala dinero al macho. No tiene lógica. Salvo que, no es que sea más productivo. Sino que produzca más, que es muy distinto. Lo apuntaba muy bien, señorita Pérez. No es que la mujer trabaje peor, ni que logra peor. Yo creo que la mujer, obviamente, soy profesor de la universidad. Veo mis alumnos y son tan listas como los hombres. No hay diferencia. Ni son tan trabajadoras y tan serias como los hombres deben hacer. Hay de todo. Hay hombres listos y hombres burros y mujeres listas y mujeres burras. Es mi experiencia. Es decir, no hay hombre y mujer así genérico. Porque unas cobran más que otros. Si desagregan, ve que las mujeres solteras y hijos cobran lo mismo que los hombres, como debe ser. Quien cobra menos son las mujeres casadas con hijos que cobran la mitad. Y por qué las mujeres casadas con hijos que cobran la mitad. Porque trabajan, no que trabajen peor, trabajan menos horas de promedio. Es decir, por ejemplo, no quieren determinados turnos. Por lo menos en mi país. No quieren determinados turnos por lo que sea. Porque criar a los niños, llevarlos a la escuela, lo que sea. Pero no quieren determinados turnos. No quieren, trabajan de promedio menos horas. Por ejemplo, un amigo mío es director de un banco allí en España. Y por qué no ponen mujeres directoras. Las mujeres no quieren ser directoras de oficina. Porque ser director de oficina, cobras más, pero tienes que trabajar por la tarde. No sé si me explico. Entonces, yo lo ofrezco. Y no es que yo tengo mujeres muy cualificadas, que hacen ese trabajo, muy cualificadas. Son muy buenas. Pero no quieren ir por la tarde. Porque dicen, por 200 euros al mes, que me suben el sueldo, no quiero ir por la tarde. Me explico. O no aceptan movilidad. Si una mujer, de promedio, que hay de todo, todo tipo de casos. Pero estamos hablando siempre de promedio. Cuando decimos a la mujer, como el hombre, hablamos un promedio. Hay todo tipo de cosas. Cuando dicen, señorita Vicario, la mando a Guayaquil, por ejemplo, a trabajar. Y la asciendo. Señorita Vicario está soltera. Sin hijos, probablemente vaya. Señorita Vicario está casado. O tiene niños. Voy a dejar mis hijos con mi marido, que es un burro. Y los voy a dejar aquí. Me voy a estar yo solo. No. Y los voy a quitar de la escuela, ahora mitad de año. No es mismo que para ir de barra conmigo. No. ¿Qué pasa? Los ascensos laborales normalmente no son de pasar, de trabajar abajo a ser muy jefe. Normalmente, la señorita Vicario, si la ascienden, pasa de cobrar 1.000 a cobrar 1.200. No es que la salten de repente a cobrar 50.000. Eso me explico. El ascenso laboral normalmente va a saltitos. No va así, que de cero al infinito. ¿Me explico? Entonces, pero el señor Vicario, si quiere hacer una carrera, tiene que aceptar esos saltitos. Y cada saltito es irse a otro sitio distinto. ¿Me explico? A lo mejor trabaja en una petrolera, o a lo mejor trabaja en un banco, así multinacional, o algo así por el estilo. Tienen que cambiar de sitio. Y usted cambiaría de sitio, subiéndole el salario, 200 quetzales o 200 euros, teniendo que mover todos sus hijos con usted. ¿Qué hacen muchas mujeres? No lo aceptan. Entonces, la carrera en ese aspecto, que es por razones machistas, pero el machismo ahí no es en la economía, el machismo es en la casa. Me explico. El machismo no es culpa del empresario. El empresario le ofrece el trabajo a usted. Es usted que lo rechaza. Dice, pocos tienen machistas, probablemente. Pero el machismo ahí no está en el mercado de trabajo, el machismo está en la casa. De cómo reparten el trabajo con ustedes, con sus maridos, novios, o muy bien ahora, la gente moderna. No sé si me explico. ¿No? Es ahí donde está el fallo. No es culpa del patrón, ni es culpa del sistema económico. Al sistema económico le vienen dadas unas preferencias. Pero ese punto que usted toca también es la agenda socialdemócrata. No sé si les queda claro. Sí, porque la agenda socialdemócrata, ¿qué hace? Como le parece mal el hecho ese, quieren una ley que los hombres y las mujeres cobren lo mismo, etc. Por el estilo, ¿qué consecuencia? Encarecen relativamente el valor de la mujer. Una cosa, cuanto más cara es, se vende más o menos. Cuanto más caro es una cosa, como se vende más o menos. Por eso las tasas de paro entre hombres y mujeres son tan distintas. Y cuantas más leyes hay de este tipo, más distancia hay de sueldos. Más distancia hay de paro. No sé si me explico. Yo no sé si es justo y justo, pero repito, cualquier caso deriva de las condiciones machistas en la casa. No es en el mundo empresarial donde se decide eso, es en la casa. Ustedes, cuando escojan sus novios o así, tienen que poner las leyes claras. No sé si me explico. Decirles cómo es, que va a haber posicionado el trabajo doméstico, eso por el estilo. Y que van a fregar ellos, van a limpiar las camisas y van a trabajar. Tienen que poner esas reglas a sus novios reales o impotentes del principio. Y no aceptarlas si no le dan esas cosas. Entonces, si se lo acepta, parte de culpa tienen ustedes también. O no. No anden con ellos, busquen un novio de estos modernos, así que les hacen los trabajos y así, cosas así de estas.